La Comisión de Tránsito del Guayas aumentará los controles para los taxis que circulan en Guayaquil con el fin de disminuir los secuestros de exprés. Además, las autoridades piden a los usuarios utilizar únicamente vehículos autorizados. En su habitual reunión de los miércoles, el Consejo de Seguridad Ciudadana dijo que las versiones de prensa sobre un repunte considerable en los secuestros de exprés es falsa. Nadie va a tapar absolutamente nada. Si eventualmente tenemos un repunte o un delito, estamos para corregirlo. ¿De dónde sacan? Que el lunes ha habido 11 secuestros de exprés en menos de 15 horas. ¿Cuál es su fuente? Pero por otra parte reconocieron que los taxis son utilizados con frecuencia en este tipo de delitos, sobre todo en zonas comerciales y turísticas. Se ha notado un incremento tremendo al mes de 32 a 34, que es la media, y de hecho que son netamente utilizados taxis amarillos para esta actividad. Y más aún, que el género femenino es el más afectado. Según las autoridades, iniciaron un proyecto con las cooperativas que trabajan en los centros comerciales, y se llama Taxi Seguro. Se diagramó una estrategia que tiene que ver con plaquillas. Ahora hemos incrementado, potencializado esa estrategia con dispositivos satelitales dentro del cabo de los taxis. Para tomar un taxi, tome las medidas concernientes. De hecho, trate de coger aquel taxi que está certificado como Taxi Seguro. Sería lo ideal. Aunque admiten que tendrán que aumentar los controles sobre las tarifas, que en algunos casos son excesivas. ¿Tienen permisos legales que ellos hagan eso? No, debe ser controlado y efectivamente se va a controlar. Pero no me diga qué es lo que voy a hacer, porque entonces le voy a decir cuál es la estrategia a seguir. Más bien, los controles van a venir. Por otro lado, dijeron que en la última semana se reportaron ocho homicidios, pero que la mitad de los asesinados registraban antecedentes delictivos. Dijeron que la próxima semana se anunciarán los controles previstos para el censo poblacional. En Guayaquil, Rafael Hernández, Ecuavisa.